¡Un saludo para el Campus Náutico! Llega el tercer turno en el Campus Náutico de Cádiz y con él las ganas de divertirse de los chicos y chicas de este nuevo turno en todas las actividades que se presentan en esta semana. Vamos a los Toruños, en el puerto de Santa María, vamos a la playa de la Victoria, al centro de Cádiz. Por la mañana la playa de la Cortadura se convierte en el escenario de los Juegos. Y mientras un grupo se baña y divierte en la playa, otro recibe las primeras clases teóricas para realizar una de las actividades reinas del mar. En clase hemos aprendido cómo montar tablas, en que teníamos que ir todos muy separados también. Si éramos regulados gufi, es decir, que gufi es izquierdo, los que son zurdos, y regular los que son diastros. Tras la teoría toca la práctica y los chicos y chicas del campus se meten al mar con sus tablas y empiezan a surfear las primeras olas de la mañana. Una experiencia que será difícil de olvidar. Pues muy bien, porque yo nunca he surfeado, pero me ha gustado mucho, la verdad. Estoy pasando muy bien ahora mismo aquí en el campus. Pero en el campus Unicaja de Cádiz no solo se disfruta de los deportes náuticos, los chicos y chicas también se lo pasan en grande, cantando y bailando. Playa, mar, juegos, baile y diversión sin límite en... ¡El Campo de Tantico! ¡El Campo de Tantico! ¡El Campo de Tantico! ¡El Campo de Tantico! ¡El Campo de Tantico!